¡Hola a todos y bienvenidos a Retro Trainer! Bueno, por fin ha salido la contraseña del último Pokémon que nos faltaba para nuestros Pokédex 3D Pro Y es que por fin se ha anunciado la contraseña de Meloeta para Europa y América Recordemos que en Japón ya tenían todos los Pokémon incluida Meloeta Pero la contraseña no se había revelado todavía aquí en España ni en América Así que bueno, aquí os la traigo, os la dejo aquí en el vídeo, aquí la tenéis La contraseña para la Pokédex 3D Pro tanto americana como europea es TTQALFHN Y la contraseña para la Pokédex para iOS, para dispositivos de Android, de Apple, perdón Es TCPBSDCR Estas son las contraseñas, las dejo aquí para que las podáis copiar cuando queráis Y con esta contraseña la ponemos en cualquiera de los T's que hay en el juego, la cambiamos por estas letras Y al acabar el T's se nos desbloqueará Meloeta en nuestras Pokédex Tanto la forma Pirueta como la forma Aria, las dos formas Y además en nuestra Ataquedex de la Pokédex también se nos bloqueará el movimiento Canto Arcaico Recordemos que este movimiento solo lo puede aprender Meloeta Así que también se nos desbloqueará y lo podremos consultar para saber su potencia, su precisión Bueno, todas las cosas que hace este ataque Además, con motivo de esta descarga de Meloeta para la Pokédex 3D Pro También se lanza el evento de Meloeta en Europa, os hago el recordatorio Para todos aquellos que vivan en Europa, el evento de Meloeta ya está disponible en las tiendas de videojuegos que tengáis en vuestro país Concretamente si vivís en España, pues os puedo decir que este evento se reparte en Blade Center En Canal Ocio, en el Corte Inglés, en Afnac, en Game, GameStop, Hipercore, MediaMark, Saturn, Toys R Us, Wharton Y bueno, imagino que en la World Central Mass se repartirá, no sé en qué Central Mass se repartirá en otros países Pero bueno, generalmente en todos los países hay game, así que os recomiendo que vayáis a game Que ahí seguro que lo tenéis y podéis conseguir un Meloeta de nivel 50 con el objeto de PP máximo Para aumentar los pepes de vuestro Meloeta Y como ya sabréis y habéis visto en algún vídeo de mi canal Meloeta se transforma de la forma lírica a la forma de danza y al revés, a la inversa En el café que hay en Ciudad Porcelana podéis cambiarle el ataque canto arcaico, podéis enseñárselo Para poderlo transformar en combate Y este Meloeta que nos guardarán vendrá con los movimientos a bocajarro, danza, caos, psíquico y canon Así que bueno, no os perdáis el evento de Meloeta No os perdáis tampoco el Meloeta de la Pokédex 3 de pelo si es que la tenéis Y yo me despido ya, así que como siempre os digo, like si os gustó este vídeo Suscribíos para más, dadle a like al sebo que os lo agradecerán Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima ¡Gracias!